Toda 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 Por eso te quiero Por eso te amo Porque eres tan linda Porque eres muy buena Toda Me gustas toda Toda, toda Toda Me gustas toda Toda, toda Me gusta cuando mueves la cadera Al ritmo de la cumbia cuando bailamos juntitos Toda Me gustas toda Toda, toda Me gustas toda Toda, toda Por eso te quiero Por eso te amo Porque eres muy linda Porque eres tan buena Toda Me gustas toda Toda, toda Toda Me gustas toda Toda, toda Me gusta tu pelo, tus ojos, tu cara, tus labios, tus manos, tus brazos y piernas Toda Me gustas toda Toda, toda Toda Me gustas toda Toda, toda Toda, toda Me gustas toda Toda, toda Me gustas toda Toda, toda Toda, toda Toda, me gustas 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 toda Gracias por ver el video.